¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Del canal de Guillermo's Games Bueno, ya estamos en otro gameplay de Borderlands Bueno, vamos a cambiarle el nombre Guillou, listo Ahora sí, es el segundo Intento contra El cabeza-hueso Si quieres algo, avísame En fin No soy mucho de alabanzas Pero lo has hecho muy bien Salas, gracias Bueno, primero vamos a checar ¿Qué tenemos aquí? Antes de irnos a que nos partan la madre Bien gacho Bueno, con eso bastará Es lo más seguro que me la partan bien gacho Va, déjame ver otra granada Tanto para matar a los malvados Como para explorar el mundo Siempre necesitas un arma viable Vamos a ver ahora sí ¿Y cómo nos la partan? Digo, porque Uno se acostumbra que te la partan bien gacho Bueno, voy a tocar con los perros Bueno, voy a tocar con los perros Típico, ¿no? Y bueno, esto lo estoy haciendo Para subir un gameplay diario Que más que nada Es como mi objetivo personal Espérate, espérate Espérate Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Es el segundo intento Contra cabeza a hueso Ahí está El bicho Ah, eso va a retirar Eh, ¿qué es? ¿Dónde va la puta, no? Muy bien, dale la granada Aquí nos tenemos que refugiar Un poquito Bueno, no, no, matando de uno por uno Para que no hagan una bucaquera Bueno, no, no, matando de uno ¿Estamos a nada? ¿Estamos a nada? Con calmita Y... Bueno, uno menos A la shit Un fucking disparo Y no le atino, güey Yo tampoco, carnal Así que no me Ay, creo que me tengo que refugiar Están volando Aquel hueito Ahí está Ahí está Por fin Pudimos matar a cabeza a hueso Ahora tenemos que matar A sus matones Estoy reservado Una cosa ¿Qué pasa? ¿No te gusta? ¡Reventalo! Espera, espera, espera Alguien se ha ganado Una golosina No deberías haber venido ¡Lo vas a probar! Ahí ha muerto hasta, carnal Yo creo que fue El nombre lo que Lo que hizo que pudiera matarlo Oh, conquista A ver, vamos a ver Mis armas Ahora vamos a recargar Bueno, vamos a continuar ¿Y era? ¿Si era por acá? Sí, se ve bien Ahí espero que La dejé tirada No me voy a hacer De mucha Importancia Porque si no Va a valer madre No hay más dinero Me ocupó Raskin Dios de salud Bueno Ya ajustamos la misión No hay más Unos dos Recoache No, ahorita no se pone ¿Qué carajo? Si me ven así Es porque La neta Me desperté a las dos O me dormí a las cuatro El día de hoy Pero bueno Como sea Bueno Creo que esto me puede servir Pero No exactamente Dejando esto Vamos a dejar Daño 13 Vamos a dejar esta Ok Vamos a dejar esta Vamos a llevar esta Y vamos a cambiar A la que es la chida A la que yo traía En ese momento ¿Era esta o era la otra? A ver esta Aquí está Por la chingata madre La ¿No te cambié el escudo Que no quería? Ah no, está bien La No es posible que Ay carajo ¿Cuál era? Ay Qué rato La perdí ¿No? Ah Es esta Cuidado Ahora sí Continuamos Se me decía No, es que Tú mejoras muy lento Y que no sé qué Bueno Tomando en cuenta Que Espérate Como decía Tomando en cuenta Que nada más Juego Lo que Lo que ustedes ven Bueno Quizás 5 minutos Aparte de lo que Ustedes han visto Pero es lo único Que he jugado Por eso no No aprendo Tanto Así Obstáculos en Pishwash Salta Sobre el barranco Pishwash Y abre la puerta De los bandidos Dice que Vayamos Para Saludos Hay nuevas Misiones disponibles En el panel De recompensas De Firestone Ok Gracias Ok Primero Antes Que nada Ah Vámonos Así Chingues Vamos A modificar Tu vehículo Vehículo Rocket launcher Machine gun Rocket launcher Ok Color Negro Vamos Muy lento Cállate Tío Es una auténtica WSD Y ratón Para continuar Pulsa F Para usar Los inyectores Aumentar Bremamente Tu velocidad Conduces Forza El ratón Dos Ok Para subirte Al asiento De la torreta La belleza Puede que no sea La más guapa De la fiesta Pero arranca En cuanto se lo pides Y si quieres saber Por qué todo el mundo Quiere subirse Al bus De scooter No dudes En darle Al turbo Con el ASD No se mueve Con el ASD No se mueve De la fiesta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? The fuck Ok, ¿con cuál era el turban? Ah, carajo Fuerza sobrehumana A huevo ¿Pero cómo, carajo, será el turbo? Tengo que tratar de que hubo justo Manejar esta madera no está muy práctico, que digamos Bueno, en teoría yo creo que aquí se salta ¡Chinga! Tomada, pinche barranco ¿Cuál será el turbo? Con la F Joder, tío Avísame cuando vayas a hacer Algo así Cállate, tío Vámonos como buenos conductores por la carretera ¡Ay, güey! De esa madre que yo paso No le hace ni... Péllalo A huevo, aplico la chingona Fuerte Bueno, aquí llevas al revés Ok, todavía estoy tratando de acostumbrarme a esto Ah, yo creo que no hay más personas aquí Eh, neta No, no, la cabeza, ve, ve, ve Hola, 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 hola A huevo No tengo espacio Ok Vamos a vender Traigo un chingo de escudos Ok ¿Quién quiere un médico de verdad Teniendo mis máquinas y sus agujas? Ok Ahora vamos a cambiar Inventarles de allá Bueno, no me importa Ok Y pues bueno, gente Aquí estaría dejando este gameplay Espero que les haya agradado Ya sabes, dejadme tu pulgar arriba Un comentario Un like Bueno, eso está repetido Tengo sueño Bueno, yo aquí me despido, gente